Hoy estamos haciendo entrega de las segundas parcelas, cuatro parcelas para desarrollo productivo en las tierras del INTA, una para cría de animales, y bueno, también agradecerle mucho a Mirko, a su familia, que en realidad han puesto a disposición 35 hectáreas, de las cuales la primera entrega es esta de 7 hectáreas, los compañeros del movimiento. Todo este proceso, por supuesto que va a tener un acompañamiento muy fuerte de todo el equipo técnico de la agencia, del INTA, vamos a estar permanentemente, nosotros ya estamos buscando un lugar y acondicionando un espacio para que los técnicos nuestros estén permanentemente en ese lugar. La posibilidad de desarrollar un polo cárnico es muy importante, acá el compañero lo inicia, pero ya tenemos otras cooperativas y personas que tienen interés en desarrollar ese tipo de proyectos, para nosotros es importantísimo, tenemos que sostener la producción de carnes, también es estratégica para nosotros. Esto lo charlábamos del año 2011-2012 aproximadamente, y es la primera vez en la historia que se hace en la ciudad de Treleo, por lo menos, este uso de tierra ociosa, que realmente estaba desaprovechada, que no tenía la posibilidad que las compañeras, los compañeros, la puedan en este caso producir, y que no va a ser solamente para el autoabastecimiento. Acá estamos apuntando a otra etapa transformadora, que tiene que ver con la posibilidad de producir a gran escala y la comercialización de todo lo producido. Acá tenemos muchas entidades financieras que les ha ido demasiado bien en la época de Bonanza, y principalmente les ha ido demasiado bien en la época de Macri. Pero hasta ahora, vamos a ser sinceros, mucha charla, todo muy lindo, pero siempre hay un llamado a la central, que falta esto, que falta lo otro, y por eso les digo con el mayor de los respetos, les ha ido muy bien. Es momento que ahora colaboren con los sectores productivos. Los sectores productivos.